Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula para este avance del capítulo 17 en sed de venganza Emilio se mete en la boca del lobo dentro de la familia del pino por su parte Lisa no quiere seguir viviendo con Roberto ya que empieza a sentir justo por Emilio y se lo confiesa a Fernanda le cuenta que se quiere separar porque le gusta Emilio dejando a Fernanda muerta de celos Fernanda por su parte le comenta a Roberto que no se puede separar de Lisa que tiraría todo a la basura entonces le propone a Roberto que embarace a Lisa que esa es la única forma de que no se fije en Emiliano Montenegro que hará Fernanda para que Elisa no siga interesada en Emilio Roberto la convencerá que no se separen es la misma forma de que Leisa no se sienta en la boca del lobo dentro de la serie de Raúl